Bienvenidos a otro tutorial para Clip Studio Paint. En esta oportunidad voy a enseñarles cómo crear animaciones utilizando fotogramas claves y cámaras 2D. En este ejemplo animé de manera tradicional un fantasma con 4 fotogramas dentro de una carpeta de animación. Los coloqué en una línea de tiempo de 24 fotogramas por segundo de manera que se repitan en un bucle infinito. Asegúrense que la reproducción del loop o bucle esté activada para que la animación vuelva a comenzar al llegar al final de la línea de tiempo. Podemos utilizar la función de keyframes o fotogramas clave para agregarle más movimiento a esta animación. Seleccionamos la carpeta de animación y utilizamos el botón para habilitar los fotogramas clave. Una vez habilitados, con la herramienta objeto seleccionada nos aparecen los controles para modificar los distintos parámetros de transformación. Podemos modificar la posición, la escala, la rotación y la opacidad tanto usando los controles como desde el panel de propiedades de herramienta. Seleccionamos una posición y apretamos el botón para añadir un nuevo fotograma clave. Nos crea un nuevo fotograma que nos va a servir de inicio para nuestro movimiento. Seleccionamos una posición más adelantada y modificamos alguno de los parámetros, en este caso la posición vertical. Cuando modificamos algún valor, se nos crea automáticamente un nuevo fotograma clave en la posición de la línea de tiempo. Si queremos modificar este valor de manera más precisa, podemos usar los sliders o los números en el panel de propiedades de herramienta. Con dos fotogramas ya tenemos una animación. Vamos a crear un loop duplicando el fotograma inicial. Seleccionamos el fotograma, le damos clic derecho, copiar. Vamos a la posición final, clic derecho, pegar. De esta manera, creamos una transición infinita. Reproducimos la animación para comprobar el movimiento de nuestro personaje. Obtenemos un movimiento fluido combinado con la animación tradicional. Podemos eliminar el fotograma seleccionado oprimiendo este botón. Utilizando el panel de propiedades de herramienta, agrega un fotograma tanto para posición como para escala. Este tipo de movimiento sería muy tedioso de realizar de manera tradicional. Podemos mover los fotogramas para ajustar el tiempo de la animación. En este caso, inicia lento y luego acelera abruptamente. Si necesitamos eliminar todos los keyframes, podemos hacerlo dando clic derecho y seleccionar la opción para eliminar todos los keyframes. Si prestamos atención a las capas con fotogramas claves activados, vemos que no podemos utilizar ninguna herramienta de dibujo ni tampoco transformación. Para solucionarlo, primero debemos deshabilitar los fotogramas claves en la carpeta. No se preocupen porque solamente los ocultamos, no los eliminamos. Ahora podemos dibujar normalmente en cada fotograma. Reactivamos los fotogramas y vuelven a aparecer exactamente como estaban. Los keyframes nos ahorran mucho tiempo, ya que solo tenemos que seleccionar un valor inicial y uno final. El programa calcula los fotogramas intermedios de manera automática. El cálculo está definido por el tipo de interpolación. Hay tres tipos, fija, lineal y suave. Podemos darle clic derecho a cada fotograma y cambiar el tipo de interpolación. Preparé un gráfico para explicar mejor cómo funciona cada una. La interpolación fija sostiene el valor del fotograma clave hasta que aparece otro y lo reemplaza. Y no calcula la transición entre los valores. Es útil para algunos movimientos mecánicos instantáneos. En la propiedad de posición parecería que se teletransporta, pero por ejemplo con la propiedad de opacidad podemos simular el prendido y apagado de un foco con una tecla. La interpolación lineal mantiene una velocidad constante y uniforme entre los distintos valores. Puede resultar útil para movimientos robóticos o mecánicos. La última es suave. Comúnmente es la más utilizada, ya que produce resultados orgánicos. Utiliza una curva para generar una transición suave. Por defecto, comienza lento, acelera y se detiene lento. Similar a como suelen moverse los objetos en la vida real. Podemos modificar la curva utilizando el editor gráfico y así obtener diferentes resultados. Este ejemplo sencillo de movimiento mecánico nos permite ver claramente cómo funciona una interpolación fija y una interpolación lineal. Vamos a analizarla con el editor gráfico. Primero seleccionamos el engranaje azul, que es el lineal, y activamos el editor gráfico. Podemos quitar los valores que no son necesarios y quedarnos solo con el de rotación. Como podemos ver en la interpolación lineal, tenemos una línea recta de velocidad constante. El editor gráfico nos permite modificar los valores de una manera intuitiva, modificando la curva. En este caso creo una pendiente que luego sea plana. Por lo tanto, el engranaje va a girar rápido al inicio y luego va a desacelerar hasta alcanzar el valor final. Si observamos el engranaje naranja, podemos comprobar la figura de una interpolación fija. Como expliqué antes, no hay una transición entre valores. Un concepto importante para que las animaciones queden naturales es el de anticipación, inercia y reposo. En este ejemplo animé la posición del fantasma de punto A a punto B. Cuando utilizamos interpolación lineal, podemos ver que la animación es un poco dura y robótica. Empieza de golpe y frena en seco. Incluso convirtiendo la interpolación a suave, no es suficiente para que el movimiento se sienta creíble. El movimiento sigue siendo abrupto y el personaje parece no tener ningún tipo de peso. Para comparar, creé una copia del fantasma. La idea es que el personaje se anticipe al movimiento tomando un poco de impulso, que acelere, se pase un poco debido a la inercia y vuelva al reposo a la posición final. Para lograrlo sin agregar demasiados fotogramas, voy a utilizar el editor gráfico. Primero solo necesito el valor X de posición. Para tener mayor control, hago zoom entre los dos fotogramas. Para generar la anticipación y la inercia, necesito crear una curva en forma de S. Tomo uno de los puntos de control de la curva y la llevo hacia valores negativos. Para generar la inercia, antes del reposo, hago lo contrario y la llevo hacia valores positivos. Chequeamos la animación y ahora el fantasma toma un poco de impulso hacia atrás, acelera y por la velocidad se pasa un poco cuando llega a destino. Para lograr un buen resultado, es importante tomarse un tiempo para editar la curva y ajustar el tiempo entre los fotogramas. Si consideramos que es necesario, podemos agregar fotogramas intermedios. Este es el resultado final de la curva de posición. Es una diferencia sutil en el movimiento, pero se empieza a volver un poco más realista. Y no agregué ningún fotograma. Para darle un poco más de peso al personaje, repito el mismo proceso, pero esta vez con el parámetro de rotación. En este caso, agregué dos fotogramas más al final para generar un reposo más interesante. Este es el resultado final. Solo modificando las curvas en el editor gráfico, logré un movimiento, en mi opinión, mucho más interesante. El personaje se siente más dinámico y con peso. Tomándonos nuestro tiempo en este tipo de detalles, podemos lograr que los personajes cobren vida con animaciones simples de dos o tres fotogramas. Un inconveniente cuando activamos los fotogramas claves es que los puntos de control se adecúan al tamaño del lienzo y no del contenido de la capa. Esto puede generar problemas para aplicar transformaciones de rotación por el punto de origen para crear marionetas de animación. Para resolver este problema, usamos objetos de archivo. Seleccionamos la capa que queremos modificar y la convertimos en un nuevo objeto de archivo. Nombramos y guardamos el archivo en una locación segura. Y una vez que está listo, los controles de capa se conforman al contenido. De esta manera podemos modificar el punto de rotación para crear animaciones de marioneta. Repetimos el mismo proceso para cada parte. Una de las ventajas de los objetos de archivo es que podemos abrirlos y editarlos. Dentro del objeto podemos pintar detalles o agregar incluso nuevas capas. Una vez que guardamos los cambios, se actualiza automáticamente en el archivo principal. En Clip Studio Tips hay varios tutoriales de excelente calidad explicando esta técnica. Les recomiendo uno por Dado Almeida y otro por Visi Aya. Voy a dejarles los links en la descripción. Para finalizar el tutorial, les voy a mostrar cómo utilizo las cámaras 2D para animar un fondo con un efecto de parallax. Mi archivo es de 1920 x 1080 píxeles, pero tengo una superficie de trabajo de 5000 x 1400. La idea es tener margen a los costados o hacia arriba y abajo para poder animar el fondo. Dibujamos de más y después movemos la cámara para animarlo. Tengo el fantasmita que nos acompañó durante todo el tutorial junto con un brillo centrado en el margen de salida. Voy a crear una nueva cámara 2D para animar la posición del fantasma y del brillo al mismo tiempo. Voy al menú de animación. Nueva capa de animación. Carpeta de cámara 2D. Se crea una nueva carpeta de cámara vacía. En este caso coloco el fantasma y el brillo dentro de la carpeta de cámara. Seleccionamos con la herramienta objeto la carpeta de cámara y podemos mirar las propiedades en la paleta de propiedades de herramienta. Las cámaras 2D tienen dos modos. Uno en el que muestra las guías y podemos dibujar en las capas internas. Y otro que muestra el campo de visión y funciona igual que cuando activamos fotogramas claves en las capas. Y no podemos dibujar en las capas interiores. Yo prefiero las guías de cámara y no el campo de visión. Para animar la cámara aplicamos fotogramas clave de la misma manera que hicimos durante el resto del tutorial. En este caso voy a modificar la posición vertical para simular el movimiento vertical del fantasma flotando con su brillo. Creo un fotograma, muevo un poco hacia arriba o hacia abajo la cámara, avanzo unos fotogramas y vuelvo a mover. Puedo copiar y pegar los mismos fotogramas para generar un efecto de loop. Si reproducimos la animación vamos a ver por donde se está moviendo la cámara. Pero no vamos a ver el efecto reproducido. Para activar la reproducción con cámara tenemos que ir al menú de animación y en las configuraciones de reproducción activar renderizado de cámara 2D. Ahora al reproducir se va a ver el encuadre final y los efectos de cámara. Podemos ver como se mueve el fantasmita de arriba hacia abajo gracias al movimiento de cámara. Podemos crear tantas cámaras como queramos, entonces podemos animar diferentes partes de la ilustración por separado. Por ejemplo puedo crear una nueva cámara 2D para animar este fondo. Para lograr el movimiento creamos un nuevo fotograma en la cámara 2D y apuntamos el lente de la cámara a la izquierda del fondo. Luego vamos hasta el final de la línea de tiempo y movemos el lente hacia la derecha del fondo creando un efecto de paneo. Ya creamos la sensación de que el fantasma está avanzando pero el fondo se ve algo plano. Para darle profundidad al fondo vamos a crear un efecto de parallax. En este efecto los primeros planos se mueven más rápido mientras que el fondo lejano parece que no se mueve. Es el efecto que experimentamos por ejemplo cuando viajamos en auto. Para lograr este efecto dividí el fondo en distintos planos cada uno agrupado en su propia carpeta. Voy a crear una cámara 2D para animar cada plano por separado en velocidades distintas. Tanto el cielo como las montañas están en capas individuales. Simplemente voy a habilitar los fotogramas clave y modificar un poco la posición. La idea es que parezca que se mueven lentamente. El segundo plano de montañas lo movemos un poquitito más para que empiece a generar la sensación de profundidad. Reproducimos y vemos como empieza a formarse el efecto. Para el siguiente plano creo una cámara 2D y coloco el grupo dentro de ella. La ventaja de utilizar las cámaras es que podemos modificar las capas individuales del grupo sin modificar el movimiento de cámara. Repetimos el mismo procedimiento con los otros planos. Cada plano más cercano se debería mover más rápido para generar el efecto de parallax. Con el primer plano yendo más rápido le vamos a crear esa sensación de 3D en el fondo. Para hacer la composición un poco más dinámica creo una última cámara 2D y meto todas las capas adentro. Voy a moverla y girarla un poco para simular un efecto de cámara en mano. Siempre es buena idea experimentar con este tipo de detalles finales para pulir un poco más la escena. Si no nos gusta el movimiento final eliminamos los fotogramas y listo. El último paso es exportar nuestra animación con el efecto de cámara 2D. Vamos a Archivo, Exportar animación, Película. Seleccionamos un nombre y una ubicación para nuestro archivo. Y en el siguiente menú seleccionamos la resolución y nos aseguramos que el efecto de cámara 2D esté seleccionado. Esperamos a que renderice y tenemos nuestro archivo final. Este es el resultado final de nuestro efecto de parallax. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad y que puedan combinar las técnicas básicas para obtener resultados interesantes. Cualquier consulta déjenme un comentario. Muchas gracias por mirar. Nos vemos en la próxima. Chau! Chau!